¡Hola, exploradores! Bienvenidos a Geraldo Kids, en donde nos encanta divertirnos y aprender muchísimo. El día de hoy vamos a explorar, sí, en nuestra mente y con nuestra imaginación. Y vamos a crear nuestros propios bichos. Pueden ser grandes, pequeños, de colores, con tres ojos, como tú quieras. ¿Están listos? Hoja de papel de colores, lápiz, tijeras y pegamento. Toma tus hojas de colores y recórtalas en formas de figuras geométricas, como tú quieras. Grandes, chicas, redondas, triangulares, hasta formas locas si tú quieres. Recorta todas las figuras que dibujaste con mucho cuidado. Una vez que tengas todas tus figuras recortadas, comienza a armar tus bichos. Cuando obtengas el resultado que más te guste, entonces, pégalos. Puedes pasar horas súper divertido creando tus bichos. Si te sientes muy creativo, puedes inventarles algún nombre. Pueden hablar entre ustedes y crear historias mágicas con estos bichos y diferentes juegos. Pueden hablar de sus habilidades, actividades, sonidos y todo lo que se les ocurra de cada uno de ellos. La cosa es usar tu imaginación. ¿Cómo les quedaron sus bichos? Espero que se hayan divertido descubriendo mucho su lado de etomólogos. Gracias a nuestros amigos de Taller de Creatividad que nos mandaron esta divertida exploración con nuestra imaginación. No te pierdas ninguno de nuestros videos aquí en Heraldo Kids. Suscríbete al canal y activa la campanita. Nos vemos en el próximo video. Adiós.